Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Luis de los Mexipanas, así es, estamos en un 2.0 mis hermanos que es la primera vez que hago algo tiempo así, ok, pero bueno, como pueden ver estamos jugando Fall Guys hace mucho que no traigo gameplays al canal, bueno, he traído un par de gameplays que fueron compartidos con amigos como el evento de Fortnite que tuvimos, pero pues hoy estamos aquí en Fall Guys porque salió gratuitamente lo he jugado un par de días que salió el 21 de junio gratis, pero como sabéis yo estaba de viaje porque pues bueno, ya tendréis un story time de eso, lo estoy preparando, lo estoy preparando, estoy preparando el guión y las imágenes y que me dé permiso, porque eso es otra, en fin, como pueden ver aquí estamos jugando la versión de Xbox One no más que yo a mi controlcito le puse unas cosas de Luigi, como de Luis, ya sabéis que es mi nombre así que nada, sin más preámbulos yo diría que vamos a empezar, si se la guía la cámara no es mi culpa, ok la cámara es nueva, ok, bueno, la cámara, la cámara entre comillas, estoy usando un programa de computadora que es el draw time y lo estoy grabando a través de mi cámara, bueno, a través del filmora el filmora, mi destra de editor, no más que yo voy a estar viendo acá, pero ustedes veis un ángulo diferente porque me falta poner aquí algo para que no me tape la tele ni tampoco me tape la computadora tipo, para poder tener aquí mi destra de grabación así que vamos a ver que tal salen los gameplays 2.0 con mi edición bonita y genial así que nada, vamos a ver que tal ¡Vamos! ¡Corran! ¡Quítense, malditos! ¡Ay, güey! Además, yo tengo práctica con Fall Guys porque si les gusta este video y llega a 10 likes les traigo la versión pirata de Fall Guys que es Estomal ¡Ah! Estomal Guys, ok, vamos, 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 vamos sube, sube la colina ¡Uy! ¡Eh, quítense! ¡Ah! Y por cierto, pues también cumple de estos, así yo sí, miren, tengo un color tipo One for all al 100% pero no sé si ¡Quítense! 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 Me va a dar, me va a dar el pulmón ¡Uy! ¡Uy! Me dio un 12 Ok, ya era más completada, bien ¡Uy! 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 Yo diría que lo vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bien, esas plataformas lo que hacen es retroceder a la gente Pero yo la paso así, 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 así ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Placificamos en octavos, vámonos Te lo juro, yo no pensé que no iba a placificar Es que este juego es complicado por eso Porque es una frénesis La frénesis te da Es que no sé dónde dije la hoja Lo que escribí, es un Acaba de mandar mensaje a Linux Linux, si ves este video, un saludo bro Que ando viendo también el WhatsApp Es práctico tener tu teléfono para grabar Que a propósito, si todo sale bien El siguiente mes tendré un nuevo teléfono Y traeré Arena of Valor y otros pedidos más de teléfono Que estamos pendientes con eso, con los malulos Actualmente ahorita estoy aquí solito grabando La pirindola ¡Ay, este mapa! ¡Ay, este mapa! ¡Vamos a ganar! 28 Ok, yo creo que esta vez no me voy a ir por el medio Porque si no voy a perder Que la última vez perdí así horriblemente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Ok ¡Uy! ¡Ay! Bueno y también si este video Pues es apoyado Pues prometo también entrar el Comprarme el pase de batalla De Stamble Guys Que a propósito Esto, si ya están en esta parte del video Por favor Los que saben que jugamos Fortnite Y todo lo demás Utilizar el código mexipanas En la antena de Fortnite No cuesta nada Y es mucho gratuito Y también Además que apoyáis al canal Utilizando mi código Muchas gracias por eso Que sí, que Fortnite también Ya nos puso el código de creador Pero creo que lo tengo limitado Actualmente para Fortnite No para los demás ¡Uy! Ok, vamos a ver Entonces Me ayudaríais muchísimo Usando mi código de creador Que no sé si Fall Guys vaya a tener ¡Uy! ¡Bien, güey! ¡Ah! Dale Bien, bien Pasa, pasa Pópale, pópale, pópale Ya va un primero No, no, no Ya están llegando Están llegando un buen Están llegando un buen Ok, ok, ok Voy a tener que aguantar 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 ¡Sálele! Vamos 12, 12, 12, 12, 12 Uf, uf Sí, llego, sí, llego Sí, sí, sí Uy, qué troll El dragón es troll, bro ¿Por qué? ¿Por qué empujan? Gente, no ¡Aaah! Adiós, naranjita Vamos con el siguiente mapa Y estamos para la clas... Miren, tengo un exuditore al lado Y estamos para la clasificación Mira, estoy al lado del exuditore Como de... Oh, ya estoy bien guapo Tocó un mansito, la verdad Sí, yo sé que es tontito Pero yo les digo mansitos ¡Son mansitos! ¿Contra quién? ¡Ay! Me tocó contra mi doble azul Pero el poder... Hola, carnal ¿Cómo estás? Vamos a jugar Ok Hazar una Hazar dos Aquí está ¡Ay! Eso, mero Listo Puntito ¡Un puntito para mí! Aquí ¡Ya! Y no más Va a caer aquí Va a caer aquí ¡Ya! Vamos, vamos, vamos ¡Wow! ¡Dos puntos! ¡Woo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Bueno ¡Ya! Está aquí Llevamos dos a uno Dos a uno Dos a uno Dos a uno ¡Sí, sí, 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 Ven, 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 aquí, aquí No, 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 no Dios, eh, sin una mano para allá Venga, venga, padrino Vamos, vamos Venga, venga Ya, ya gané, ya, te voy a dar un punto de consolación Que no, ay, se me metió en un punto Bueno, vas a bailar Ya sé cuál va a tocar, o va a tocar el de la montaña O va a tocar hexagonía Esa rueda que no me gusta Ay, no me lo creo, festival de los saltos Ya valió madres Es la final, es la final, ok Vamos a poner música y resistencia Que no tenga copyright Porque ahora todo tiene copyright en este vídeo Ya, vamos, ya, vamos, ya, vamos Uy, sí Ah, ya, ya está mi comida Ok, esta ya está, vamos Vamos, come on Vamos todos allá Hay un ventilador que nos va a estar Pegando ¿A dónde vamos? Ventilador Uy, se cayó Ok, creo que podemos aguantar aquí No sé en qué No, 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 no Nos encerramos Nos encerramos, amigos Amigos, nos encerramos Amigos, nos acabamos de... Uy No, ya valió Ya valió No, no, no he valido No he valido Caíte Se va a caer Te vas a caer, hijo Ha, 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 ha Ha, ha, ha A partir De mañana Te irás Volando No soy yo si no pierdo en estos juegos Esto ya no es divertido Es triste No, iba a ganar Iba a ganar Iba a ganar En fin, espero que les haya gustado el video Yo creo que esta vez lo voy a traer Junto con alguien más Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente partida De Fall Guys que va a ser muy pronto Así que nada, yo me despido Un abrazo fuerte y nos vemos Adiós, 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 adiós Adiós Adiós, 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 adiós